Saben que nosotros hemos puesto en marcha un proceso que comenzó con una convocatoria amplia de todas las instituciones respecto del nuevo sistema de higiene urbana de la ciudad que avanzó con un proceso de apertura, de participación de todas las instituciones en un código de higiene que ha sido aprobado por unanimidad. Ese código que hoy enmarca nuestro régimen y nuestro sistema establece que en la próxima semana vamos a estar presentando el nuevo pleo en el marco de ese código, pero además que implica tener un sistema innovador, un sistema que nos va a permitir tener un servicio mejor para los vecinos de Río Cuarto y también tomado porcentualmente en relación al propio presupuesto va a ser también más barato y esperemos que en los próximos meses ese proceso se consolide y que llegue después de tantas desavenencias que hemos tenido, de tantos inconvenientes y además con un proceso luego de 25 años de licitación pública para este sistema que no es un dato menor sino que implica un paso más que damos como gestión de resolver los problemas, de reconocerlos, avanzar, de hacerlo con una amplitud suficiente de que todas las instituciones lo puedan hacer con un gobierno abierto pero a su vez de darle una solución definitiva a este tema como a muchos otros que hemos afrontado en estos pocos meses que estamos de gobierno y que nos tocó sortear, avanzar, ordenando pero también pensando en una visión superadora para adelante.